¿Qué tal a todos amigos? Buenas tardes, soy Mando23 y bueno, no es que sea hoy el Capitán América, pero sí tengo una entrevista importante que hacer y es por eso que aquí tengo una invitada que practica el tochito, que espero no se molesta porque a lo mejor me va a dar la tacleada, no traigo el banderín y no mucho menos, pero la presento a Jessy. ¿Cómo está Jessy? Gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias, aquí estamos. Con este calor, ¿no? Ay, horrible el calor. Con este calor y yo con esta chamarra de, bueno, Capitán América, de los ciudadanos. Presentable, presentable. Presentable para la invitada. Adobta, adobta. Jessy, a ver, cuéntanos, yo creo que el deporte en general siempre es una parte importante de nosotros. En tu caso, ¿cómo se dio ese acercamiento? ¿Qué nos puedes contar de la tacle? Pues yo creo que se lo debo a mis papás. Siempre desde pequeña me motivaban a tener una actividad extracurricular, por así decirlo. Inicie yo con danza con flórica, recuerdo, pero lo que me sirvió de iniciar en la danza fue la disciplina, ¿no? En tener que asustir a los entrenamientos, en que después de la escuela, ¿no? Darme el tiempo de dedicarle a algo más, ¿no? Darme el tiempo de aprender y todo, entonces así inicié yo, después empecé también con atletismo, me acuerdo, ahí en la primaria, en la secundaria, hasta que ya en la preparatoria fue donde me inicié en el chico. Oye, pero a ver, entonces llegaste a la prepa del arte, así el movimiento estético y llegaste a las tacleadas. Cierto, pero creo que al final de cuentas esa parte artística, pues también la has aplicado hoy por hoy al deporte, porque hay que decirlo también, el deporte es arte. Sí, así es. Y obviamente hasta en las tacleadas hay un arte, en cómo defender hay un arte, en cómo bloquear, en cómo dar rival es un arte. Claro. Entonces ya estando en la preparatoria tú y que llegó a tu vida esta parte, pues fue obviamente, imagino, también el adaptarte a conocer algo nuevo, ¿no? De cierta manera, ¿no? Sí, así es. Yo la verdad que el deporte no conocía nada. Estaba relacionado con el fútbol americano. O sea, yo sabía de qué es. Es como el fútbol americano, pero aún así yo ni el americano lo conocía. Entonces sí fue difícil, pero pues las personas que me dieron mis habilidades, que me dieron las herramientas para yo poco a poco ir aprendiendo. Oye, y otra cosa, el hecho de tener las herramientas y la gente experiencia, que siempre es importante en las cosas que no conocemos, porque a veces no conocemos nada. O sea, incluso yo, por ejemplo, pues te comparto. No conocía mucho tampoco el fútbol americano y lo llegué a jugar. Ok. Pero me repite porque, pues no, la verdad, esta cara y no. Hay que cuidarla. Hay que cuidarla, pues ofreste un poquito. No, 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 pero fuera de todo broma y regresando contigo, creo que es un tema importantísimo el que también te hayas decidido dar ese paso. Porque al final también existe un tabú de, pues, el fútbol americano no solamente lo ponen los hombres y de ahí partimos a esta cuestión, ¿no? Que igual no lo vamos a entrar tanto en el tema, pero sí es importante tocarlo porque definitivamente el tochito y que se ha abierto más hoy en día, cuando tengo a las mujeres, pues ha sido popularizado por el tochito. Sí, claro. Y eso también es importante. Es muy importante y fíjate, yo inicié, te digo, en la preparatoria en el tochito y eso me dio la apertura o el interés de jugar fútbol americano. Sí, yo jugué fútbol americano femenil en el primer equipo que se abrió aquí en Monterrey, que en ese entonces era Águila de Requeas. Y estuve ahí un tiempo, pues, aprendiendo más del deporte de americano, ¿verdad? Y luego ya continué con lo que es el tochito. Oye, y luego viene a tu vida el famoso Kim Kano. ¿Cómo se da ese acercamiento, esa invitación? Me queda claro, como bien lo apuntas, el cómo llegaste y la verdad ya sabes, y bueno, compartir la historia de nuestro crecimiento. Por eso abrimos siempre estos espacios, es importante hacerlo. Pero, ¿cómo llega la invitación? Me llega por parte del coach, como principal, por así decir, de Kim Kano. Este, hubo un torneo aquí en Nuevo León, de el famoso subidoro que va a pasar a la universidad. Este, ahí participó Kim Kano y yo participé en otro equipo. Y yo tengo entendido que entonces nos ayudó a alguno de mis partidos y ganó habilidades que podía servir para el equipo de Kim Kano. Y eso es como yo, como me he encontrado. ¿Cuánto tiempo llevas ahí en Kim Kano? En Kim Kano creo que voy a cumplir un año y medio, más o menos. Pero todavía te falta, hay un poquito más de galleta para hacerla, bueno eres la jefa y tener el equipo. Le damos un saludo a todas las chicas ahí del Team Camp. Que, dicho sea de paso, ya se reactivaron, ¿no? Sí, ya nos reactivamos, activamos la final, la perdimos 6-0. De verdad, fue un marcador cerrado. Este, pero pues, no, Álvaro. Cosas, iba a decir cosas del fútbol, pero no, es cosas del americano, iba a decir cosas del fútbol del fútbol, pero no. Son temas, son situaciones, pero al final es la competencia sana y es lo que también te da este deporte, ¿no? Esos valores de la disciplina, como bien apuntamos al inicio de esta charla. La disciplina, la constancia y también ese trabajo en equipo. Así es. Es muy evidente en el fútbol americano en general, es muy evidente. Si alguien no está sintonizado, no funciona toda la engrana. Se cae en todo. Sí, la verdad es que es muy bonito practicar deporte de equipo porque a todos se le aprende. A todos les aprende. Como bien dices, te acostumbra a siempre estar dando la mejor equipo porque a veces, o muchas veces, lo que yo hago le cuesta a otro, o sea, le afecta a otro. Entonces, te deja un poquito de hacer pensar en ti nada más y también pensar en los demás, en lo que le aportas, en lo que le ayudas, en lo que le perjudicas también. De acuerdo. Finalmente, pues te tengo que agradecer obviamente la oportunidad y obviamente el espacio también, que es importante, insisto, a todas las chicas o personas que nos ven. Bueno, aquí hay un testigo viviente de que se puede jugar a más alto nivel, se puede competir. Y bueno, Jessy, recuerda a la gente, pues todas las redes sociales son las que te puedan entrar y pues te preocupen con todo eso. Ok, pues en mis redes sociales me encuentran como Jessy Tavares, ya sea en Facebook o Instagram. Y pues nada más, ahí para que me sigan. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.